Optimista, se declaró el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, con el desarrollo del proceso de paz al terminar un nuevo ciclo de negociaciones en la mesa de La Habana. Márquez, a su vez, destacó el trabajo de las subcomisiones de género, de cese al fuego y asuntos jurídicos. Sin desconocer la complejidad de las temáticas en discusión, podemos entregar un parte positivo al país. Registramos avances. El jefe del equipo negociador de las FARC expresó su complacencia por la reanudación de las labores de desminado en la vereda Orejón de Briseño y añadió que esa guerrilla continuará con la tregua unilateral. Tenemos optimismo. Creemos que vamos por buen camino y que Colombia alcanzará la paz. Muchas gracias. Se espera que la nueva ronda de conversaciones en La Habana reinicie el 11 de septiembre y termine antes del 19 debido a la llegada del Papa Francisco a Cuba. Gracias.